¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK En el vídeo de ayer os hablé de 10 posibles mazos para jugar en el nuevo formato de Magic Arena Explorador Pero dejé uno fuera, agrede, porque era el que os iba a traer hoy Y efectivamente, como muchos estabais pensando, el mazo era el de Guinota Ayer no lo puse, pero sin duda, si hay un mazo que es el número uno, el referente del nuevo formato Es el mazo de Guinota Un mazo tricolor, rojo azul, o sea, rojo blanco verde, perdón Guinota es roja blanca, pero claro, al jugarla con verde aceleras el mana y entra antes en juego Y es, sin duda, uno de los mejores mazos del formato Y sin duda el más jugado de todos los mazos del formato De hecho, Guinota es tan poderosa que ya en su respectivo estándar causó estragos Y de hecho, en histórico, es ilegal La tuvieron que prohibir de lo buena que era Es curioso que un formato como histórico, que es más poderoso que Pioneer en teoría Bueno, que Explorador, que es el formato en el cual vamos a jugarla hoy Esté prohibida en el formato más poderoso Y en cambio, en este formato que es de menor nivel Esta carta tan poderosa sea legal Bueno, mucha gente está diciendo Hay que prohibir Guinota, es demasiado buena Yo, sinceramente, no lo veo el mejor mazo del formato Ni muchísimo menos Eso sí, es cierto que te encuentras muchísimo con él Mucha gente lo está jugando Pues mira, por la sencilla razón de que son cartas muy populares en estándar Que se juegan a día de hoy, o que se han jugado muy recientemente Tan buenas como el Carruaje de Sica Posador Adinerado Cosas de ese estilo El Cátaro Brutal La Fábula del Rompe Espejos, etcétera, etcétera Pero yo, sinceramente, no lo veo uno de los mejores mazos del formato Porque, como os podréis imaginar Es un mazo muy dependiente de Guinota O sea, si Guinota no sale El mazo se queda cojo realmente O si te matan Guinota, pues lo mismo La idea de Guinota es Atacas con X criaturas Y revelas X cartas del top De entre 6 primeras cartas del top Y la que sea humano la pones directamente en juego Se puede construir de diversas formas Porque hay muchos humanos bastante brutos Dos de los humanos más brutos que podéis encontrar Son el maestro de caza de Tobolart O los meradores de Angrath, por ejemplo O el propio estorador de espadas Que estábamos comentando antes Y es un poco la gracia Pues juegas aceleradores en los primeros 2 o 3 turnos Elfo de Llanowar, Gansa Dorada, Druida del Paraíso Posador Adinerado Y la idea es poder meter una Guinota de 3 o de 4 turno Que incluso con un poquito de suerte Si te acompañan los maestros de caza de Tobolart Te acompañan sobre todo los merodeadores de Angrath O historiadores de espadas Ganar en ese mismo ataque La idea es esa Pues primer turno bicho Segundo turno bicho Tercer turno Guinota Ataco con los bichos Con el mana que me sobre Y bueno, ya me entendéis Quiero decir, si te sobra mana Pues no hace falta que utilices estas criaturas Para generar mana Eso ocurre a veces sí Otras veces no Por cierto, el mazo no gana Y esta es la clave, ¿vale? El mazo sin Guinota También te gana También te gana porque te hace Bicho, 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 bicho Carruaje de Sika Historiador Maestro de caza de Tobolart De cuarto de quinto turno Y te mete un piñazo gordísimo Y te gana la partida también Y esa es la fortaleza del mazo Que no es un mazo que solo gane con Guinota Guinota es la clave, ¿vale? Con Guinota vas a ganar muy fácilmente Y con grandes pegadas Pero realmente sin Guinota Pues también gana Y esa es la gracia del mazo Y lo que lo hace tan interesante Bien, tenemos inicialmente una mano Con la aceleración de mana pertinente Fábula del Rompe Espejos Que está muy bien Nos falta Guinota Pero es que con este mazo ¿Qué vas a hacer? Mulligan siempre buscando Guinota No puedes hacer siempre eso En busca de la Guinota Así que algunas veces Tienes que quedarte en manos De este estilo Así que bueno Vamos a quedárnosla Vamos a hacer mana Elfo de Anowar Podemos hacer Fábula del Rompe Espejos De segundo turno Lo que como digo Es muy buena salida Y no siempre vas a tener exactamente Lo que quieres Así que nos vamos a conformar con ella Aquí incluso Iba a decir Podríamos bloquear al mensajero Si no entrase con el contador Más uno, más uno Del Kumano contra Kakazan Vale Obviamente estamos Lo que estaba comentando Totalmente a expensas De robarnos Vamos a pedir mana rojo En este caso Aunque sea A costa de pagar dos vidas Para meter ya La Fábula del Rompe Espejos Que es un muy buen Segundo turno Y en este caso Si que bloquearíamos Si el rival Nos lo permite A su mensajero De bomba Todo lo que os decía Si sale de buenota Pues dice Ah pues mira Que mazo más bueno Si no te sale de buenota Pues hombre Aunque tiene buenas cosas Tampoco son suficientes Aquí hemos tenido suerte Parece De que el rival No ha tenido una chispita En mano Para matarnos el 2-2 Así que aquí Fijaos que estamos ya En 12 de vida O sea Teníamos que hacer ese bloqueo O ya directamente Es que prácticamente Perdíamos la partida ¿No? Vale Ahí viene Omnixilis Es una buena noticia Por un lado Mala por otro Fijaos Me sobran las tierras Me quito una tierra Tranquilísimamente Me sobran todas las tierras Del mundo Y ahí está buenota Me voy a descartar Los Melodeadores Y esta tierra Que no la necesitamos Y encima Hay que pagar dos vidas Por ella Vale Bien Yo creo que la jugada Ahora que nos hemos robado La winota Objeto manipulación de biblioteca La fábula del rompe espejos Que antes me lo he comentado Podemos hacer carruaje de Sika Este turno Y el siguiente turno Sí La winota Esperemos que no nos mate El elfo y Danowar Que necesitamos Para el cuarto maná De winota Puede ocurrir que nos la mate Y que no robemos la tierra Y que nos arrepintamos De habernos descartado antes Esa tierra Me voy a descartar el maestro Me voy a intentar minimizar Los daños que nos hace él El maestro No lo vamos a jugar Desde la mano Y ahora el posadero Me lo voy a descartar también Vamos a intentar Como digo Minimizar las pérdidas de vidas Y ya en el siguiente turno Pues bueno Atacamos con winota Si nos matas El elfo y Danowar Necesitaríamos Tener la suerte De robar la tierra ¿No? Esa tierra que me descarté Hace rato Y que ahora vamos a echar de menos Parásito esguazador Vale genial Además lo hace incluso Antes de atacar Con lo cual ya sabemos Que queda poco mana Un mana enderezado Nada más como máximo ¿No? No voy a ir a bloquear O sea Podríamos haber bloqueado Con el carro a Jeresica Sinceramente Vale Buena noticia Se ha girado entero Así que vamos a poder Meter esta bonita en mesa Y hacer cosas Ojito Que lleva desintegración No autorizada Y se vuelve a girar El mana que acaba de jugar Para un mensajero Bien Son buenas noticias Vale Pues no es Oh y encima robamos tierra Nos viene De fábula Esa tierra Que nos permite No sé Que tierra Jugar roja blanca De igual Nos permite hacer Winota Aquí ahora vamos Activamos el carro a Jeresica Con Kiki Jiki Y uno de los tokens Y atacamos Con tres A él Obviamente Vamos a Bueno A él para ver si conseguimos Ganar la partida Copiamos token Con lo cual ponemos Un 2-2 en mesa Tenemos 11 vidas Ey cátaro brutal Y otra winota Es posible que el cátaro brutal Merezca la pena Y le voy a hacer el objetivo A uno de los que puede bloquear Vamos a hacerle Al grabado de Kumano Ah no Ah vale Primero me está preguntando Que a quien ataco Vale Y ahora viene el cátaro brutal Yo creo que al grabado de Kumano Que aunque bueno Si lo recuperase Recuperaría Le encanta Uy Uy el maestro de caza de toborar También está bien A él Vamos a por él Y por último Uy Historiador de espadas Atacándole a él De modo que Todas nuestras criaturas Ahora tienen dañar dos veces Tenemos un ataque que es letal Tiene que bloquear Decide rendirse Yo no sé si éramos letales Sinceramente Con este Con este ataque Bueno Hemos tenido yo creo que Un poquito de suerte En esta partida Porque A ver Hemos encontrado justo Digamos El mana que necesitábamos Y hemos robado Esa guinota Que no teníamos Sinceramente Sin guinota La partida No la habríamos podido ganar Yo creo A ver Es un mazo de guinota Es lógico Que gane con guinota Es lógico Pero es una cosa Que no siempre Va a ocurrir Así que Bueno Así que bueno Hemos tenido esa suerte De haber ganado Y que no nos mató El follando guard No tuvo chispas El rival Para matarnos Algunas de nuestras criaturas Vale Vamos a ver si jugamos Otra partida En la cual Vemos las partes Más negativas Del mazo Yo creo que ya se han visto Sinceramente Las partes negativas Del mazo Veis la misma mano De antes De hecho Ni siquiera Tenemos mana blanco Me la voy a quedar Otra vez Igual Esta mano No sé yo si esta mano Pero es que tenemos Una salida muy buena Y es también lo que comentaba antes Este mazo Puede ganar Aunque no te salga La guinota Porque tienes cartas Peligrosas Como jefe de guerra De la legión Por ejemplo De segundo turno Esta criatura Es muy injusta De segundo turno Uy Hemos robado el mana blanco Ahora solamente Necesitamos Topdequearnos Guinota A ver El rival Nos va a matar Este jefe de guerra De la legión Rápidamente No nos hagamos Muchas ilusiones Es posible que lo mate Ya Eso si Si no lo mata pronto Le va a hacer mucho daño Supongo que el rival Está jugando una azul blanca De control Vendrán las iras de dios De un momento a otro Y nos frenarán Completamente En seco Vamos a ver Que es lo que está Tramando Vale Se acaba de gastar El removal En un elfo De Janowar Que no nos Que no nos afecta Que no necesitábamos Realmente ¿Verdad? Vamos a atacar Simplemente En principio Con lo que tenemos En mesa Ya podríamos Llegar a ganar Esta partida Si no lo mata Claro ¿Jugamos un elfito De Janowar más o no? Vamos a jugar un elfito De Janowar más O metemos los dos Venga Vamos a meter los dos Me da miedo Me da miedo La ira de dios Que llegará en el cuarto turno Probablemente Y nos barrerá la mesa He metido los dos Elfos de Janowar Porque cuando la partida avance Si juntamos maná Tampoco va a ser tan importante Los echaré de menos Para el maestro de cazar El Tobolar Pero son dos dañitos extras En mesa Que podemos hacer Este turno al menos Uff No podemos jugar El inspirador de espadas Qué pena Creamos token Mentoreamos Con la habilidad de mentor Del jefe de guerra Bueno tenemos que atacar No No Vale Aquí Magic Arena Nos la acaba de jugar Pero bien Obviamente Quería atacar Con todas las criaturas Que para eso Las tenemos en mesa Habría sido un ataque De dos Cuatro Cinco Siete Y dos Nueve Lo habríamos dejado A cinco de vida Pero el rival Está flipando No sabe por qué Hemos atacado Solo con una criatura Pues hemos atacado Solo con una criatura Porque he hecho Misclick Quería Quería darle Al botón de atacar Con todo Y al seleccionar Justo la criatura Que está obligada A atacar A lo mejor El rival Está pensando Guau Mi rival Es un visionario Fijaos lo que ha hecho Una cosa extrañísima Oh Nos hemos robado Dos historiadores De espadas Y no nos vamos a poder Jugar de momento Vale Lástima Porque habríamos ganado Ya la partida En este ataque Si lo pensáis Habríamos atacado De nueve El turno anterior Este turno Otros Ocho O nueve O lo que hubiese sido Y ya ganábamos La partida Pero El poder del misclick He sido un torpe Además lo habéis visto Perfectamente Porque aquí a la derecha Ponía un atacante Y yo he dicho Sí, sí, sí Un atacante Clic, clic Bastante Bastante triste Bastante lamentable Ese ataque Ya habríamos ganado la partida Vale Si queréis Podéis contar esta partida Como una victoria A efectos prácticos Vale O sea A efectos prácticos De ¿Puede Winota ganar sin Winota? Sí Esta partida ya se habría ganado De hecho Mira de hecho De hecho Se ha ganado igualmente No sé El rival O sea Le vamos a decir al rival Le vamos a recomendar Que meta Como mínimo Pues cuatro O cinco O seis Efectos Tipo ir a ellos En su mazo Porque si no Le van a pasar estas cosas Te juegan Tres, cuatro, cinco Chinchas Te empiezan a pegar Te ganan la partida Y luego tienes que irte llorando Bueno Mi vídeo O sea Mi intención con este vídeo Era demostrar Que el mazo de Winota No es tan bueno Está saliendo mal Está saliendo mal Porque de momento Hemos ganado las dos partidas La primera Sin Winota de mano La segunda Sin ningún tipo de Winota Ni de mano Ni durante la partida Y además Haciendo un misclick Calamitoso Era un ataque de victoria Prácticamente Y en esta mano Sale el rival Tenemos la aceleración De mana Y tenemos las Winotas Venga Vamos a quedárnosla Obviamente No puedes hacer siempre Winota de tercer turno Tienes que haber hecho Pues Mana Gansa O el Foylanowar Luego Acelerador de segundo turno También Entonces Esta Winota En el tercer turno Podríamos hacerla Gracias a la Druida del Paraíso Pero no tendría sentido Lo haremos de cuarto turno Como pronto ¿Vale? Roja, negra Calicep Vale, vale Es una monorroja agresiva ¿Vale? O sea, no nos dejemos engañar Vamos a decirle al rival Que jugamos Winota Una monorroja agresiva Como digo Voy a salir con el posadero Tirenado Para forzarle A que nos lo mate Y si no nos lo mata Empezamos a ganar vidas ¿De acuerdo? Ese es mi plan Bien, como digo Es una monorroja agresiva ¿De acuerdo? Que lleve negro No significa nada Si me has jugado De primer turno Humano contra Kakazan Es de monorrojas agresivas Y de segundo turno Karicep Que es de monorrojas agresivas Estoy intentando forzarle A que se gaste el mana Este turno En matarnos el posadero Para quitarnos un poquito De presión de encima Si es que eso es posible O sea, es un baiteo Básicamente Quiero que me lo mate Y ahora veremos Si robamos tierra Podríamos hacer el cátaro brutal Ya veremos Si robamos tierra Si no robásemos tierra Nada, también podríamos hacer El cátaro brutal igualmente ¿Verdad? Uh, este robo es muy bueno Este robo es muy bueno Para potenciar Winota De cara al siguiente turno Sí Yo creo que es buena idea Y además también como objetivo De removal por parte del rival Y además Para ganar vidas Con el posadero adinerado Aquí me estoy arriesgando Un poquito Pero vamos a correr Ese pequeño riesgo Es raro que el rival Por cierto No ha jugado nada De tercer turno No nos mató el posadero Vale Bueno Era Era un daño Colateral Estamos en problemas Muy graves Realmente No quería hacer el cátaro Porque si hubiésemos hecho el cátaro Ya veis Nos lo habría matado Y habría recuperado el bicho Automáticamente Y estaríamos exactamente En la misma situación Podemos hacer winota Este turno Y rezar Si hacemos El problema Vamos a hacer Me la veo jugar un poquito Vamos a hacer un segundo posadero A ver que hace en respuesta Y podemos hacer Truda del paraíso O cátaro brutal Nos mata el primer posadero Parece Parece que está Haciendo el objetivo Efectivamente Con un gigante Aplasta huesos Bien Y que pensáis Nos la jugamos Con el cátaro brutal De modo que no tendríamos Mana para el siguiente turno O hacemos Truda del paraíso Ganamos una vida El pega 6 Como mínimo Nos quedan 8 de vida Vamos a hacer Truda del paraíso Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que es lo que hace El rival Si se gira Y juega el gigante Aplasta huesos Únicamente Podríamos ganar la partida Con una buena winota Combinada con un buen posadero Que nos dice unas poquitas vidas 2, 4, 6 Tenemos una vida Me la tengo que arriesgar Si tiene otra descarga de rayos Y nos hace 3 años Pues perdemos No se puede ganar Todas las partidas Las monorojas agresivas Ya veis Meten mucha presión Y vuelvo a insistir Monorred agresiva De hecho es posible Me vuelvo yo Que el mana negro Lo lleva únicamente Para temas de banquillo Por lo que hemos visto Al menos de base Que no ha jugado Ni una sola carta negra De base Dos vidas paga ahí Mago zaridor de almas Y no juega nada más Bien Interesante Vamos con guillota Es un ataque pequeño Pero bueno Ganamos una vida Ahora con la propia guinota Onda Eso sí que no Es así Eso sí que no me la esperaba En absoluto De modo que ahora Estaríamos muertos ¿No? Prácticamente Voy a quedarme enderezado Vale Ya sabemos Para qué el rival Jugaba a color negro Para llevar desintegración No autorizada Que tampoco es Lo más habitual Del mundo Aquí Ya estamos muertos Nada Pues buena partida Para el rival Bien jugado En esta partida Como podéis ver Sí nos ha salido guinota Nos han salido acercadores Nos ha salido un poco todo Y realmente El rival no ha tenido Demasiada dificultad Para ganarnos O sea Tenía un removal Para esa guinota Y no hemos podido Hacer mucho más Si no hubiese tenido El removal De la guinota Podríamos haber ganado Porque al atacar Poníamos criaturas en juego Ganábamos vidas con ellas Y teníamos un ataque Bastante fuerte Vamos a jugar Una última partida Y ya con esta partida Me quedo Me quedo satisfecho Y habremos visto Pues un poquito La experiencia de juego Que nos ofrece El mazo de guinota Que ya digo Yo sinceramente Yo no lo jugaría Yo creo que prefiero Cualquier mazo De control del formato Azul blanca De control Me parece perfecta O algún mazo De ese estilo Vale En este caso Salimos nosotros Y la mano Es bastante buena Tiene a guinota O sea Que es buena Yo preferiría Como digo Cualquier mazo De control Tipo Azulius De control O Esper De control Un mazo así Potente que hay Preferiría Cualquier mazo Agresivo Con philo Ascuas Monorrojas O grul Básicamente No jugaría A guinota Es lo que quería decir Con este vídeo Lo que quería demostrar En contra de lo que está haciendo El 60% De la gente En el formato Está todo el mundo Jugando a guinota Como locos De una forma Increíble Vamos a decirle Que llamamos guinota No sé por qué Estoy teniendo la manía De decirles a mis rivales Que llevo mana blanco Rojo y verde Para que sepan Que llevo guinota No quiero hacer guinota De tercer turno Como os comentaba antes Hombre Podríamos hacerla Si el rival Por ejemplo Juega a T-Rice Se gira Vale El rival está jugando Una Simic Clash Mazo azul verde De contrahechizos Y criaturas Que tienen flash Que tienen destello Voy a atacar Para ver si lo baiteamos Que juegue algo Que se gire Y ya en función De si se gira O no se gira Pues ya voy tomando Unas decisiones U otras Bien Yo me voy a arriesgar Con el Voy a jugar tierra Antes Por si acaso Voy a jugar poseadero adinerado A ver qué hace Y posiblemente Druida del paraíso También Vamos a baitearle Algún contrahechizo Que se empiece a gastar Cosas Podríamos hacer también La fábula del rompespejos Para que se gaste El primer contrahechizo Pero como muchos De los contrahechizos De ese mazo Son de Paga X más Paga 2 manas más O paga 1 mana más O lo que sea Vamos a Vamos a fastidiar un poquito En ese sentido Aquí al rival Voy a meter la druida Del paraíso Y quizás el siguiente turno Pues bueno Fábula del rompespejos O algo por el estilo Mazo complicado De jugar contra él Quiero decir El mazo azul verde La semi-flash Con la que está jugando Nuestro rival Típico mazo Que no sabes muy bien Cómo afrontar Vale Podemos hacer Winota Nos la va a contrarrestar Seguro Así que también Podemos no hacer Winota Y hacer por ejemplo El maestro de caza De toboras Que nos lo contrareste Sabéis O sea Es un bicho tan gordo Que tiene que contrarrestarlo Vamos a hacer Que nos lo contrareste Dado que tenemos El mana suficiente Y al siguiente turno Hacemos Winota Aquí lo complicado es O sea Tenemos que forzar Al rival A que gaste Counter Efectivamente Ahí está Todos los turnos A ver si conseguimos Que se le gasten Los counters No es que lleve Tantísimos counters Lleva muchos Pero no tantísimos No tenemos mana Para el maestro Es muy buena La fábula de rompespejos Podríamos conseguir Que se gastase Ahí el contrahechizo Ahí podemos jugar Winota para forzarlo Pero no Vamos a empezar Con la fábula de rompespejos Vale El problema Uno de los problemas Del mazo del rival También es el lobo Que buen turrón El lobo Si nos clava el lobo Estamos puerísima Y es muy probable Que nos clave el lobo Yo en cualquier caso Voy a atacar igualmente Si nos juega el lobo 4-4 Pues bueno Sufriremos Lo pasaremos mal Vale No Afortunadamente No es el lobo 4-4 Que ese sí que sella Partidas fácilmente Y el tiburón Pues bueno Ha ciclado Tifón de tiburones ¿Significará esto Que el rival No tiene contrachizo? ¿Qué creéis? No me voy a descartar nada Son muy buenas Las cartas que tenemos Sabéis que también Podemos atacar primero Forzarle a que se gire Con el lobo Algo se ha girado Le quedan 2 de maná ¿Qué creéis? ¿Tendrá un contrachizo Para esa bonita Por 2 de maná? Puede ser Pero vamos a Vamos a meter el carruaje de Sika Me dejo un maná enderezado Porque puede que tenga Desactivación de jugar Que es paga uno más Uy ha entrado el carruaje de Sika Son muy buenas noticias Para nosotros Y de hecho Se le va a empezar a juntar Una mesa bastante peligrosa Como os podéis imaginar El siguiente turno Con Kikijiki en mesa Y el carruaje Nos sube la mano Uno de los tokens Eso está feo Vale Tiene doble ladronzor atrevido Nos da turno Bien Aquí vamos a Vamos a volver a Forzar al rival Yo creo Iba a decir a meter Winota Y forzarle el contrachizo Pero es que estamos En una posición tan buena Que voy a jugar Simplemente posadero Activar el carruaje de Sika A ver Si ha gastado dos ladronzoros Es un mazo Que tiende a subir cartas a la mano Imaginad que no nos sube a la mano Este carruaje de Sika O algo por el estilo Podrían ser muy buenas noticias Para nosotros Teníamos maná Para jugar Winota De modo que si consigo Ah, no nos sube la mano Tercer ladronzor atrevido No está mal No está mal Podemos rejugar el carruaje Vamos a atacar con el token Nada más Hace el bloqueo Vale, perfecto Y ahora que queréis Carruaje o Winota Vamos con el carruaje otra vez A ver si lo contraré está Tiene cinco cartas en mano Y tres ladronzoros Vale, cicla O sea que el carruaje Vuelve a entrar Siguiente turno Vamos a hacer ya Winota Sí o sí Antes de atacar Ya vamos para adelante Y luego con el reflejo De Kikijiki Pues a ver Lo mismo lo liamos bastante También la pregunta es ¿Y qué copias Con el reflejo De Kikijiki De lo que tenemos? Hombre Otro posadero Para ganar Múltiples vidas Puede estar bien Vale, vamos con Winota Como os he estado comentando Que se gasta el counter Y atacamos con todo lo demás ¿No? ¿En serio? Vale, vamos a activar El carruaje Con la propia Winota Y yo diría Que vamos a atacar Con todo y listo Declaramos fase de ataque A ver que Tiene que hacer algo Antes de que ataquemos Para que no se la liemos demasiado Vale, aquí está la clave Le copia No, espérate No se puede No se puede copiar ¿Nos ha jugado Los cuatro ladronzos atrevidos? Parece ser que sí, ¿verdad? Nos ha jugado Los cuatro ladronzos atrevidos Bueno, aún así Parece que hemos conseguido Ganar la partida Y victoria Bueno, pues literalmente Hemos ganado Sin Winota Simplemente hemos jugado Bicho, 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 bicho Hemos atacado, hemos atacado Y ya está Yo aún así A ver, estamos cuando En un rango bajo Acaba de comenzar la temporada No es el mazo Que yo recomendaría Para jugar Eso sí, lo está jugando Todo el mundo Así que sencillamente Adaptaos a él Sabéis que el mazo De Winota Es un mazo Que juega chinches Y Winota Llevad mata chinches Y Winota no habrá nada También, ¿eh? Ojo, si le dejáis Sin posaderos Sin 2-1-1-1 Sin 0-2 Cosas de esas que lleva este mazo La Winota tampoco hace nada La clave es carruaje El carruaje de Sika Sí que puede ser un poco peligroso Porque es más difícil Limpiar mesa Cuando el rival Te está jugando Carruajes de Sika Pero ya veis que tampoco Yo lo veo un mazo Tan súper mega consistente Bueno, así que nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!